Muchas gracias a todos, a todos que hemos pasado un día por la ciudad, agradecer el trabajo de los hospitales federales, a gente que ha trabajado acá, a la que está haciendo las manos. Muchas gracias, la verdad que el trabajo ha sido espectacular. Nosotros, esto que refleja el conjunto del trabajo, de toda esta gestión, cortina entre años, porque el gobernador así lo quiso, y esta campaña que también fue corta, tristensa, donde hemos llegado a todos los vecinos de Crespo, y todos los vecinos han visto las obras que se hacen, y ninguno se dejó llevar por la vestida del pastocito veintigoso del otro lado, ya que es de San Martín. Nadie puede negarlo, nadie puede negarlo, así que a seguir trabajando, todavía falta la pelea de transcripción, y en diciembre va a comenzar una con las nuevas actividades nuevas, otro seguirán, pero el último desafío es seguir trabajando con la ciudad, con honestidad, con transparencia, todos los días con sacrificio, así es como se hace tiempo. ¡Vamos Darío, así es como se hace tiempo! ¡Buenas noches! 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 Pero usted le diría, yo creo que sí, hoy podemos festejar, podemos festejar, podemos celebrar, también podemos agradecer a los crepenses que nos han acompañado hoy, que nos vienen acompañando durante toda la región. pero era muy importante, importantísimo. Decíamos el jueves que no solamente se jugaba una elección, se jugaban otras cosas también. Nosotros decimos el futuro de esta ciudad. Este camino que nosotros comenzamos en 2015, un camino de trabajo, de esfuerzo, de realización para la ciudad y hoy hemos confirmado ese ronco. Por eso creo que tenemos que agradecer mucho a los crepenses por este apoyo, por este reconocimiento, porque este equipo que me acompaña, que son todos ustedes, y toda la gente, 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 toda España, la gente, todos los días. Recesitamos el reconocimiento, necesitamos este respaldo. Y hoy obviamente nuestras responsabilidades y nuestro compromiso por la ciudad han crecido enormemente, digamos. Así que solo queda hoy festejar, celebrar, mañana, trabajar, trabajar, trabajar. Ahora estamos acá, con la gente, 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 con el trabajo, el plazo, el cariño, el respeto con lo que lo hacemos. Nosotros lo tomamos muy en serio, todos lo que hacemos, y se ve en los resultados. Por eso, animémonos hoy a celebrar, y bueno, es que también, ya sabéis que varias veces agradecer, pero realmente lo siento en el corazón, me siento muy honrado por esto que nos han dado los crepenses, este resultado, que por ahí decíamos, podríamos mejorar el resultado de las PASO, pero estos números, bueno, hablan de otra cosa, hablan realmente de un reconocimiento, de un apoyo, de todo lo que pensé, y eso es un triunfo de la ciudad de Creco. Un triunfo de todos, de los que votaron en esta propuesta, y de los que no votaron también. Porque así se construye, entre todos, de los que votaron en esta propuesta, y eso es un triunfo de la ciudad de Creco. ¡Aplausos! Así que, no me queda más que decirle, bailemos, celebremos, ¡Aplausos! ¡Aplausos!